¿Qué tal? Hacemos la pose de tango ahí, fuerte el aplauso, muy bien, ahí va la foto, muy bien, ¿salió? Dale, bueno, recuerden que estamos acá de lunes a viernes, les estima, a partir de las 7 y media, todo estando ahora bien con la, tengo con los familiares que ven en las vacaciones de Luzano también. Bueno, vamos con la cumparsita, después la cumparsita se viene en el cajito militar, si quieren después también se pueden tomar fotos con nosotros, entregar una tarjetita y también averiguar con la calidad que tenemos acá. Bueno, el aplauso entonces a los familiares, fuerte el aplauso para Rosana, aplauso para Rafael, aplauso para Mara, José Carlos, aplauso, 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 la cumparsita, ahí va la cumparsita entonces, fuerte el aplauso. ¡Aquí lo sigo porque vamos a la policía que está por ahí! ¡Sámela, sámela y traigo una cinta que la preparamos! ¡Auto! ¡Aquí lo chico en el vuelo! ¡Auto! ¡No aplaudan!